Relacionada con los estudiantes de Chiapas, que hace dos días se refería a ello, el motivo o origen de la protesta era que para hacer el examen, o sea, les estaban solicitando hacer el examen por internet y en muchos lugares no tienen internet, o sea, ese fue el motivo original. Entonces, la pregunta está relacionada con el acceso que tienen los estudiantes a las escuelas normales, si ya hay o qué se está haciendo, porque este es el tema de las normales rurales, bueno, eso no se lo voy a explicar, creo que lo conoce muy bien, pues es un problema que sigue estando rezagado todavía, todavía no es una cosa que se esté resolviendo la situación y se cruzó con la pandemia de las normales. Entonces, pues más bien preguntarle una valoración sobre ese tema. Sí, bueno, en los dos casos, mira, como lo planteas, si el examen se estaba proponiendo realizar por internet y desde luego que muchos no tienen acceso al internet. En Chiapas se debe contar con conectividad para internet en el 10 por ciento del territorio, ahí hay que andar buscando la señal, hay que subirse a las lomas, a los cerros. Entonces, no hay internet, es como Oaxaca, hay en las cabeceras municipales y eso no en todas. Entonces, estuvo mal planteado eso, pero también es una falta de comunicación, es un llamado de atención fraterno a las dos partes, porque eso se debió resolver y no ameritaba ir a tirar bombas. O sea, ahí hubo falta de comunicación y también quienes se meten por alguna otra situación. Entonces, hay que resolver eso de fondo, que se garantice el que puedan tener facilidad a los muchachos, muchachas, para presentar su examen de la forma más conveniente, no ser así, tan estrictos. Entonces, decía Monseñor Romero del Salvador, martes, en la lucha por la justicia, decía la ley para el hombre, yo creería para el hombre y para la mujer, no la mujer y el hombre para la ley. Esto a veces cuesta mucho trabajo que se entienda. Entonces, hay que ajustar las normas a las necesidades reales, al sentir del pueblo. Ahora, con la pandemia, no sé si lo percibieron, brotó en todos lados, en el mundo, el afán autoritario. Enciérrense, no salga, toque de queda, no caminen. Y autoridades mediocres se sentían importantísimos imponiendo. Pero eso aquí fue prohibido, prohibido. O sea, vamos a convencer, no a vencer, vamos a convencer, a persuadir. Entonces, se tiene que buscar ahí una solución, es el diálogo lo mejor, la comunicación y garantizar que puedan los muchachos estudiar, los que quieran estar en la normal, que no haya rechazados y que se cumple el compromiso que tenemos de que al terminar los muchachos, mujeres y hombres, al terminar su carrera de maestro, tengan su plaza garantizada. Nada de lo que planteaba la llamada reforma educativa, de que cualquiera podía ser maestro y desplazar a los maestros, a la profesión de maestro, y desde luego cerrar las escuelas normales, como lo hicieron durante todo el periodo neoliberal. Aquí no, van a tener entrada directa quienes terminen en una escuela rural, normal. Ese es un compromiso. ¿Ya tiene avances del programa de internet? Sí. Digo, ya aprovechando el tema… No olvides suscribirte a mi canal. Y sígueme en mis redes sociales. Me encuentras como Balbaza Academic, en Twitter, en Instagram y claro, en YouTube. En Facebook me encuentras como Balbaza Academic JC. Si tienes alguna idea de algún tutorial, házmelo saber en los comentarios. Y comparte este video para que llegue a más personas. Y no lo olvides. Nos seguimos acompañando en este camino. Gracias. Gracias. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video